Solo lograremos alcanzar la felicidad cuando aprendamos a hacerla brotar de nuestro interior, cuando aprendamos a ayudar a los demás sin preferencias, con buenas obras, palabras y pensamientos, cuando perdonamos, compartimos y damos amor a todos por igual. Solo así lograremos ser absolutamente felices, Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos, te colme de bendiciones, éxito y te de todo el bienestar posible. ¡Bienvenidos! El video de hoy, Refranes Sabiduría Popular Parte 8 Como les he explicado anteriormente, los refranes son frases de origen popular repetidas tradicionalmente de forma invariable para expresar un pensamiento moral, un consejo, una enseñanza o una moraleja. Hoy les traigo el significado de un nuevo grupo de 10 refranes de la sabiduría popular muy utilizados. Pero antes de continuar, quiero darles un agradecimiento especial a todos los que apoyan mi trabajo, viendo mis videos, a los que le dan me gusta o me dejan un comentario, a los que se suscriben a mi canal, gracias, pues cada día somos más. Y me gustaría que cada vez que publique un video, se tomen la molestia de verlo, y así me ayudarán a crecer rápidamente, ya que esto es muy importante para mí. Gracias a todos y bienvenidos a mi canal. Ahora sí continúo con los refranes. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Se utiliza para dar consuelo a alguien que está pasando un mal momento o viviendo una mala experiencia, y el objetivo es dar esperanza de que todo en su debido momento va a cambiar para bien. Cría fama y acuéstate a dormir. Se refiere que de acuerdo a nuestra reputación, así seremos recordados. Si obramos bien, siempre creerán en nosotros. Pero si por el contrario nos destacamos por algo malo, siempre saldrá a relucir esta característica. Ejemplo, si una persona se destaca por ser buena gente, así será reconocido. Con la vara que midas serás medido. Significa que así como tratemos a los demás, seremos tratados nosotros. Si juzgamos, seremos juzgados. Si criticamos, seremos criticados. Si maltratamos, seremos maltratados. Si somos generosos, la vida también nos premiará generosamente. De tal palo, tal astilla. Se utiliza para destacar características similares o parecidos entre dos personas. Puede ser entre padre e hijo, por su parecido físico o en su manera de comportarse. Esto puede ser en sentido positivo o negativo. Ejemplo, al reír, hace los mismos gestos de su padre. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Este se utiliza para referirse a situaciones especialmente amorosas, donde hay mucho amor, pero por algún motivo se dieron distanciar. Al reencontrarse, se vuelve a encender la llama de la pasión. Siempre existirá el recuerdo. Dios los cría y ellos se juntan. Este se utiliza especialmente para referirse a personas de conducta reprochable. Y que el destino los lleva a juntarse con otras de características o comportamiento parecido. El que se mete al redentor, sale crucificado. Este se utiliza para referirse a alguien que por querer defender a otra persona o a una determinada causa, termina viéndose como culpable. El que tiene tienda, que la atienda y si no, que la venda. Este se utiliza para dar a entender que uno se debe ocupar oportunamente de sus responsabilidades. O si no, dejar que otro lo haga. Si descuidamos algo, lo podemos perder. Escoba nueva barre bien, utilizado especialmente para referirse a un empleado nuevo o a un integrante nuevo de un equipo o grupo de trabajo que se esfuerza por demostrar su eficiencia, se esmera en desarrollar efectivamente su trabajo. Barriga llena, corazón contento. Es utilizado para dar a entender que estar bien alimentados nos motiva para poder ocuparnos de otras labores a nivel sentimental o espiritual. Cuando se satisfacen necesidades, se puede disfrutar de gran gozo emocional. Bueno, espero que les haya gustado este grupo de refranes de la sabiduría popular que he compartido en este video, ya que es importante conservar las tradiciones culturales. Si les gustó el video, espero sus comentarios, sus me gusta y los invito a suscribirse a mi canal para que reciban fácilmente mis videos cuando los publico. Y no olviden que con su apoyo, me ayudan a crecer en YouTube. Gracias y Dios los bendiga.